La segunda sesión online que damos la queremos dirigir principalmente a la preparación para primaria en tercero infantil. Como os he dicho, segundo infantil vamos a tratar la estimulación del lenguaje y primero infantil la psicometricidad vivenciada y la relación con el aprendizaje. En realidad las tres presentaciones están relacionadas porque dependiendo de la edad se hace más énfasis en un aspecto o en otro. Entonces, como estamos terminando ya el mes de mayo y estamos viendo que se nos acerca ya el final de curso y tenemos que estar preparados para el paso a primaria, pues por eso el tema de esta presentación, de esta sesión va en relación a cómo están los niños preparados. Ya no hago la presentación de las sesiones online porque ya hemos dicho anteriormente que tratamos de englobar todos los contenidos posibles en cada sesión abarcando las necesidades de todos los niños. Esta sesión la vamos a enfocar sobre todo a cómo centrar la atención, los requisitos de la lectoescritura, autonomía y seguridad en sí mismos. Todo esto relacionado en el desarrollo global de los niños, el área personal, académico, familiar y social. Entonces, los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en primaria, el hecho del autocontrol, el poder estar atendiendo en una clase, pues manteniéndose sentado en la silla y trabajando en mesa, que a lo mejor en infantil poco a poco van haciendo más ese trabajo. Luego el conocimiento del esquema corporal, la lateralización y bueno, todos los aspectos que vamos a ir viendo en esta presentación. El primer aspecto a trabajar es la atención y la memoria. El objetivo de esta presentación sobre todo es que sea lo más práctico posible. Es verdad que no estamos hablando solo a nivel académico, sino que también a través de juegos puedan ir desarrollando las habilidades de atención y de memoria y entonces os propongo distintos materiales, distintos juegos y distintas actividades que se pueden hacer. Una aclaración es que cuando hablamos de atención, tenemos que tener en cuenta que no solo hay una atención, que estamos hablando de la atención selectiva, el identificar qué es importante y qué no, el identificar cuál es el elemento que hay que atender porque tiene más información que me permite aprender más cosas. La atención, esa es la atención selectiva, la atención dividida, el atender a un aspecto, el cambiar de foco atencional, el ir diferenciando un tema, cambiar a otro y volver al primero. La atención mantenida, que es mantener la atención durante un tiempo prolongado, que son aspectos que se van desarrollando, habilidades que se van madurando a medida que nos vamos haciendo mayores. Sobre todo pensar en cinco años la capacidad de atención es menor que siete, nueve, diez, entonces ver cómo va de la mano de la madurez. Entonces, ¿cómo trabajar la atención? Juegos, juegos como el veo veo, juegos como cuentos gesticulados, porque con esto me refiero, gesticulados es una palabra que he puesto yo en cuanto a cuando se lee un cuento, el poder decir, cuando diga la palabra gato vas a hacer un gesto, cuando diga la palabra árbol vas a hacer otro gesto, cuando diga la palabra caballo, por ejemplo, vas a hacer un sonido. Entonces, en la medida en la que se va contando un cuento, los niños tienen que prestar atención y hacer un gesto, un sonido o una acción que se le haya dicho antes y así van prestando más atención. Esto también me recuerda, por ejemplo, cuando se hacen talleres a los niños en los museos, se les propone un ejercicio como de detectives. Bueno, pues en esta sala vais a buscar elementos concretos, vais a buscar las personas que llevan pintado un reloj o las personas que llevan un anillo o otro objeto en concreto que les pueda focalizar la atención y que así van prestando atención a lo que es un cuadro y van informándose y van aprendiendo. Bueno, eso es un ejemplo que también podemos tener en cuenta. Puzzles. Puzzles porque hay en atención selectiva necesitan seleccionar qué orden tienen que seguir para poder formar un puzzle y cómo dividir las imágenes por segmentos. Encontrar diferencias. Esto es como encontrar gazapos. Cuando digo multisensorial me refiero a que la atención no estamos hablando solo de la atención visual, sino la atención auditiva. Encontrar sonidos que nos chocan, que llaman la atención. La atención también a nivel gustativo, pues porque hay algún sabor un poco diferente. La atención táctil, pues el ir identificando distintos elementos con los cinco sentidos que permiten diferenciar y relacionar distintos objetos. Y también laberintos, manualidades, el ajedrez, es un deporte que necesitan prestar mucha atención. Y estos juegos que os he puesto aquí, como el Speed Caps, el Jungle Speed, el Dobles, que seguramente son juegos que en muchos casos podéis tener en casa o que podéis conocer, que son principalmente juegos de atención visual. Y también necesitan saber qué necesitan, qué es lo que se necesita antes de la lectura y la escritura. Cuando decimos que en cinco años ya empiezan a leer y escribir, tenemos que tener en cuenta que se va avanzando cada vez más en la exigencia a nivel académico de los niños. Cuando van a llegar a primero de primaria ya tienen que saber leer o ya tienen que saber escribir, en realidad es en primero de primaria. Y segundo también, donde se afianza a nivel de desarrollo global, neuropsicológico, todas las habilidades básicas para poder aprender la lectura y la escritura. Entonces, por eso hablamos de los prerequisitos, de los previos. El qué es lo que necesita un niño cuando va a llegar a primero de primaria y va a estar cinco horas en la clase atendiendo, leyendo, escribiendo, haciendo distintas actividades y que tiene que ser autónomo. Pues por eso estos aspectos. Prerequisitos, la coordinación mano-ojo, el hecho de que un niño coordine bien cuando tiene que leer, cuando tiene que escribir algo, supone que sepa también diferenciar cómo se escribe, cómo tiene que posicionar la mano, cómo tiene que mirar dónde escribe para poder saber si escribe bien o no. Eso es la coordinación mano-ojo, la lateralidad que todavía se desarrolla hasta los siete, ocho años y entonces cuando decimos que somos diestros es porque tendemos a usar más el oído derecho, el ojo derecho, la mano y el pie. Cuando hablamos y zurdo, pues lo contrario, ¿no? Y la lateralidad cruzada se refiere a cuando pueden tener los niños, pues una tendencia a el ojo izquierdo, por ejemplo, y la mano derecha o el ojo derecho y la mano izquierda, ¿no? El hecho de cruzada supone que no todo el hemisferio es de un lado, sino que hay niños también, por ejemplo, pues que ojo y mano puede ser derecho, pero el pie es izquierdo porque cuando chuta le da con el pie izquierdo en lugar del derecho. Cuando tiene que acercarse a una puerta para oír al otro lado, en vez de ir al oído derecho, va a la izquierda o por ejemplo un ejercicio de ponerse mirando hacia el otro lado y cuando se gira, cuando se le incide su nombre y se gira, pues ¿hacia qué lado se gira? ¿Hacia el izquierdo o hacia el derecho? Entonces es hacia el ojo dominante. Cuando queremos ver la dominancia del ojo, por ejemplo, ver a través de un catalejo, guiñar un ojo, apuntar, ¿vale? Ese tipo de ejercicios que tendemos a cerrar el ojo que no es dominante. Entonces, bueno, hay distintos ejercicios por los que se puede conocer cuál es la dominancia y cuando estábamos, vuelvo hacia la lateralidad cruzada. Cuando hablamos de lateralidad cruzada se refiere a que un niño que a lo mejor cuando tiene que leer, cuando tiene que escribir y tiene dominancia del ojo izquierdo y mano derecha, la postura que va a tener a la hora de escribir, pues en lugar de ser así, como escribiendo de este lado, mirando con este ojo, tenderá a hacer así. Entonces como que la postura del cuerpo se gira y a lo mejor parece estar más incómodo, pero en realidad es que tiende a mirar con el otro ojo cuando escribe con la mano derecha, por ejemplo. Estos son pequeños indicios en cuanto a que a lo mejor pueda tener alguna dificultad o sobre todo se relaciona con la orientación, con la orientación, con el derecho e izquierda, con si giro hacia la izquierda la A o si es hacia la derecha la O, bueno, pues ese tipo de de aprendizajes que se pueden ir modulando, conociendo si tiende a una dificultad o una tendencia o no, ¿vale? Luego está la orientación espacial y temporal, el lenguaje oral y la grafomotricidad, que ahora vamos a ir viendo paso a paso. Ejemplos para ubicarse en el espacio, en el tiempo, en conocer las estaciones del año, que se ubiquen en estamos por la mañana, estamos por la tarde, ya es tarde, hay que dormirse o lo digo porque en estas fechas que hace más calor y los días son más largos, hay niños que de repente se descolocan y piensan que por la mañana, que por la tarde es por la mañana, bueno, pues ese tipo de orientación que es bueno que sepan y que se ubiquen, ¿vale? o la sensación de longitud del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan jugando? ¿Cuánto tiempo llevan sentados en la mesa comiendo? Pues poco tiempo, es mucho tiempo, pues esas sensaciones que además van adquiriendo sabiendo el espacio y el tiempo donde están, ¿no? Por eso ejercicios de rotación de figuras como el tangram, laberintos, puzles, si conocéis el mini arco, es un material que tienen distintos cuadernillos y se pueden ir haciendo ejercicios pues tanto espaciales como visuales de atención, como de lenguaje, como operaciones, ¿vale? O sea, es un material bastante flexible y además parecen como puzles, con lo cual se pueden hacer distintas figuras geométricas. El tangram, historietas y cómics. Os pongo, por ejemplo, esta historieta en la que aparecen cuatro imágenes que se recortan y se pueden ordenar y de hecho me ha parecido curioso el hecho de ver que estas cuatro imágenes podrían contarse distintas historias. Por ejemplo, pues que sea por la mañana y llegan y hacen la tienda de campaña para acostarse por la tarde o al revés, ¿no? Pues se levantan por la mañana, recogen la tienda y se van. Dependiendo del argumento, dependiendo del discurso que pongan los niños, pues se puede entender de una manera o de otra pero sobre todo la secuencia es la que tenemos que ver que esté bien. Como historietas así hay mucho material que podéis encontrar y que puede ser útil. Actividades de lenguaje oral. Este es un campo bastante amplio que por eso en cuatro años quiero desarrollar más porque es la base de todo el lenguaje que podamos usar y que puedan ellos aprender a la hora de organizar la información. No estamos hablando tanto del lenguaje escrito como del lenguaje oral en cuanto a vocabulario. Juegos de segmentar palabras, de rimas, palabras encadenadas, canciones, trabalenguas, adivinanzas. Segmentar palabras supone la capacidad para, se llama habilidades metafonológicas, el hecho de separar las palabras por sílabas o separar las palabras por letras. El conocer cuántas letras tiene una palabra, el saber si se repiten vocales, el ordenarlas y saber que no falta ninguna letra. Ese tipo de ejercicios que se pueden hacer a nivel oral permiten también establecer la base para cuando tengan que escribir la palabra identificar si están escribiendo bien la palabra, si falta alguna letra, si están añadiendo alguna, si las sílabas están juntas. Por ejemplo, usar distintos vasitos con distintas, por ejemplo, gominolas. Y entonces dices, bueno, pues lámpara, lámpara tiene tres sílabas, pongo tres gominolas aquí. Casa, casa tiene dos. El globo, globo tiene dos. Entonces, luego se puede preguntar, ¿cuál es la palabra más larga o cuál es más corta? ¿Cuál tiene AS? ¿Cuál tiene PES? ¿Cuál tiene globo? Pues entonces ahí los niños pueden ir trabajando y memorizando de forma lúdica el aprendizaje de las distintas palabras. ¿Vale? Es como la base de luego cuando tengan que escribir, identificar la palabra sin confundir las letras que tienen, las que faltan o las que sobran. ¿Vale? También va de la mano de la atención. Rimas. También cuando se aprende una rima se está trabajando la memoria auditiva. Palabras encadenadas. Pues un poco en relación a se inventar las palabras. Saber dónde se cortan las palabras, dónde se encadenan. Canciones, trabalenguas. Y la edad en la que los niños puedan decir las palabras les ayudará también a saber a saber cómo pueden decir todas las palabras que ya saben. Algunos casos no tendrán la palabra y en otros casos buscarán un sinónimo. Igual estas imágenes se pueden recortar y se pueden relacionar. A ver, elige dos que tengan algo en común. Elige dos que se diferencian. O elige tres y me haces una historia. Con todo esto me refiero a que hay muchos materiales sencillos con los que se puede trabajar el lenguaje y entonces se puede ir viendo campos semánticos, palabras que empiezan por la misma letra, distintos ejercicios de vocabulario, de sinónimos, antónimos. Y que todo esto va a ser un banco de recursos y banco de información para cuando tengan que luego hacer una comprensión lectoria y hacer una redacción escrita que tengan ese banco de recursos lo más amplio posible y lo más organizado posible. Porque a veces los niños pueden saber qué decir pero no les sale la palabra o pueden leer bien pero no entender todo lo que leen. Entonces todo este trabajo ayuda a poder tener luego un buen nivel en el área verbal. Actividades de grafomotricidad, sobre todo en cuanto a ejercicios sencillos como son independizar los dedos de las manos. Esto es como hacer este tipo de ejercicios. Así cuando tienen que hacer con una mano o con otra. Cuando tienen que unir las yemas de las manos. Otro ejercicio por ejemplo que es el contar con los dedos de una mano. El, por ejemplo, cerrar los ojos y que alguien le toque un dedo y tiene que decir qué dedo ha sido tocado, en qué orden, por ejemplo. Pues también les ayuda a identificar la disociación de dedos y también ejercicios de fuerza que pueden hacer con actividades como plastilina, ensertar, picar, recortar o pintar. Con esto pintar, por ejemplo, no solo me refiero con un lápiz, sino con rotos, con pinceles, con distintos materiales que puedan ser más suaves o más duros y que puedan saber controlar las funciones que en primero y primaria o más en segundo, tercero, que ya llevan más tiempo escribiendo, se cansan o les cuesta coger bien el lápiz. Es importante de cara a poder tener un buen desarrollo a lo largo de primaria. Autonomía y seguridad en sí mismo. Este es un aspecto que, bueno, yo lo enfoco con películas porque creo que es la forma más directa que les puede llegar ahora mismo a los niños cuando ven distintas películas y que trabajan y se comenta el... O sea, se trabaja la seguridad en sí mismo y la autonomía y que pueden ver muy bien reflejados en películas de superhéroes, estas que seguramente conozcáis la mayoría y que, como hemos dicho en la sesión anterior, pues son las habilidades que se puedan tener en casa, vencer los miedos evolutivos y retos. Retos que puedan ir generando. En 5, 6, 7 años el miedo, las pesadillas son bastante frecuentes. Entonces, tener en cuenta que, bueno, es una época en la que los niños, el miedo a la oscuridad, a los monstruos, es frecuente justo en esta edad y es evolutivo. Un ejercicio que os propongo también ahora de cara a final de curso es que los niños hagan un dibujo acerca de cómo están, de, bueno, pues ya llega el verano, ya terminamos el curso y como normalmente en clase sí podrían hacer, pues venga, vamos a hacer un dibujo para finalizar el curso. ¿Qué pensáis que vais a hacer en verano? ¿Y qué cosas habéis disfrutado más este curso? Ese tipo de dibujos, un mensaje o incluso, pues, hacer un álbum de fotos de cosas que se han hecho a lo largo de este curso y que les permite también hacer el cierre del curso, ¿no? Por ejemplo, hacer una manualidad, un collage, algo que se les ocurra y que les recuerde y que es lo que más les ha gustado durante el curso. Como un recuerdo y también como un deseo hacia primero de primaria, ¿no? El que los mismos niños les podamos preguntar qué es lo que esperan conseguir en primaria o cómo va a ser cuando vuelvan al cole y ya pasen a primaria, ¿no? Pues que es otra planta más arriba y que tiene una mochila con más libros, pues esas expectativas también que les ayudan a crecer y que también permiten hacer un cierre de curso, ¿no? Como nos pasa también a nosotros el hecho de, bueno, pues al final del curso tendremos una reunión y veremos y valoraremos cómo ha sido el curso y qué cosas hemos hecho bien y qué cosas podemos mejorar y, bueno, pues todo esto que nosotros haremos como adultos también lo puedan hacer ellos cada uno en casa, ¿no? Y, bueno, todo esto deciros que con todos estos ejemplos de ejercicios, con todas las actividades que se han ido haciendo a lo largo de este curso, en presencial y en online, que sí consideramos que están preparados para primaria y que también en primaria se dará un repaso, el principio de, primero de primaria, siempre se hace un repaso de todo lo que son las bases del aprendizaje, las letras, mayúsculas, minúsculas y todas las habilidades necesarias para arrancar un nuevo curso, ¿no? Y que primero de primaria es un curso que me gusta mucho porque se ve una grandísima evolución desde cómo entran hasta cómo terminan primero de primaria porque es un año con muchos cambios y con muchos avances en muchos casos. Cierro con esta frase que me gusta porque una vez más aún a el hecho de que todos educamos, que todos aportamos desde nuestro enfoque, desde nuestra posición para la educación de todos los niños y de cada uno. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por asistir y para cualquier cosa que necesitéis podéis ahora tomar la palabra y preguntarme, ¿vale?